Muy buenas mis ingenierías y bienvenidos una semana más al canal. Hoy estamos en un escenario nuevo, estamos en mi taller, o sea, en mi guardilla. Espero que el ruido de los coches pasando no moleste mucho. Esperemos. El caso es que yo os traigo mi receta del agua florida o agua de florida, una colonia que se inventó hace 200 años y a la que se le han atribuido centenares de propiedades tanto mágicas como cosméticas como medicinales. Es una receta que tiene multitud de versiones porque todas intentan aproximarse un poco a lo que era el agua de florida como receta original, que fue inventada por Robert Murray en 1808 a imitación un poco del agua de colonia. El agua de florida fue de hecho uno de los primeros perfumes, si no el primer perfume que se comercializó y se produjo de forma industrial en América y se la llamó agua de florida o agua florida haciendo referencia al mito de la fuente de la eterna juventud que supuestamente se encontraba en florida. Así relacionaban un poco ese perfume con que te iba a dar belleza, te iba a dar juventud y bueno, todas esas cosas bonitas y buenas. Este agua de florida fue con el tiempo volviéndose muy popular y poco a poco los brujos, chamanes y brujas de la zona comenzaron a utilizarla en sus rituales, con lo que tomó esta connotación mágica. Por su composición y sus ingredientes la utilizaban para desterrar el mal, para hacer limpiezas, para atraer energía positiva, para armonizar las energías de los hogares o de las personas y así es como ha ganado más popularidad como ingrediente mágico o como preparado mágico más que como agua de colonia. Sin embargo, se puede utilizar de las dos formas porque como agua de colonia también tiene muchas propiedades. Así que ahora cuando os vaya contando para qué podéis utilizarla vais a ver un poco cómo se mezclan estas dos vertientes y cómo estos límites están un poco difusos. A mí al menos me parece muy curioso y muy interesante y me gustan mucho estos tipos de preparados. Por lo que, bueno, ya veis que es un preparado que tiene muchísimos usos, que tiene muchísimas propiedades y lo podemos utilizar muy fácilmente en nuestro día a día, en nuestra rutina y además es muy fácil de hacer y con materiales que podemos tener por casa o que son muy fáciles de conseguir. Así que os voy a dar ahora la receta y os voy a enseñar a prepararla. Vamos a ello, vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar. Bueno, pues aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar. Hay recetas que tienen más ingredientes, que tienen aceites esenciales, por ejemplo, pero yo he querido mantener la receta lo más simple posible con los ingredientes básicos para que podáis hacerla más fácilmente. Porque si nos metemos ya en ingredientes un poco más rarillos o aceites esenciales ya son más difíciles de encontrar y más caros. Así que estos son ingredientes que todo el mundo puede encontrar. Vamos a usar tres cítricos, tres hierbas y dos especias. Los cítricos que usaremos serán una naranja, un limón y un pomelo. Si no encontráis pomelo, bueno, no pasa nada. Con la naranja y el limón ya está bien. Pero si podéis encontrar los tres estará estupendo. Las hierbas que vamos a utilizar pueden estar tanto frescas como secas. Al ser una extracción en alcohol es difícil que se nos pongan malas, como puede pasar quizá en un oleato, así que las podemos usar de los dos modos. Yo voy a usar esta menta del jardín de mis suegros, que la tengo seca ya. Vamos a usar también lavanda, que la acabo de coger, y romero, que también lo acabo de coger. Más o menos a partes iguales. Y las especias que vamos a utilizar van a ser canela, que yo voy a utilizar dos ramitas, y clavos de olor. Bueno, y ahora importante, obviamente, los ingredientes líquidos en los que vamos a hacer la extracción. El primero de todos, agua destilada. Vale, a ver, que nos conocemos. Seguramente no tenéis agua destilada en casa. Se puede comprar en cualquier supermercado, ¿vale? Yo en el súper de casa hay. Pero si no queréis comprar agua destilada, os da pereza o lo que sea. Podéis usar agua del grifo, pero al menos hervidla. Depende de muchas cosas, que el preparado dure más o dure menos. Pero si el agua es destilada o al menos está desinfectada, tendremos menos probabilidad de que el preparado se nos ponga malo o que dure menos tiempo. Va a tener un componente importante en alcohol, lo que ya nos va a salvar bastante de estas situaciones. Pero siempre es mejor prevenir que curar, ¿vale? Para que esté desinfectada, se hierve unos 10 minutos, se deja reposar tapadita que se enfríe y ya está. Si no, también podéis usar agua embotellada de manantial, lo cual es un poquillo mejor que usar agua del grifo, pero bueno. Y el segundo ingrediente líquido que vamos a utilizar, que es bastante importante porque uno, nos va a extraer las propiedades de las plantas más que el agua y dos, va a hacer que nuestro preparado dure más, va a ser el alcohol. Yo tengo este pedazo de garrafa de 5 litros de alcohol y tengo otra por ahí porque me los bajo de Andorra aquí con todo el contrabando. En España no lo he visto nunca en ninguna tienda y me lo compro en Andorra porque allí sí que en un supermercado normal y corriente, de estos grandes, lo vi y es alcohol para hacer licores con lo que no lleva nada más que alcohol. El alcohol de farmacia, que es lo que estaréis pensando muchos, no uséis alcohol de farmacia, no os lo recomiendo nada porque lleva otras cosas que no son alcohol. A esto me refiero con que este solo lleva alcohol etílico. Usad alcohol para hacer licores como este, este es de 96 grados, además tiene un olor menos fuerte y menos desagradable que el alcohol de farmacia. Y si no me podéis encontrar este alcohol, me usáis un vodka o un aguardiente, está bien, eh, utilizarlos. De hecho es como se utiliza en las recetas tradicionales de las extracciones en alcohol, con un aguardiente. Que sea neutro, no me cojáis ahora el vodka caramelo, pero bueno. Bueno, pues para hacer nuestro preparado vamos a utilizar un tarro de cristal como este, que sea de cristal, no me lo utilicéis de plástico. Y lo vamos a limpiar bien con agua y jabón y lo vamos a desinfectar. Lo hirvimos en una olla durante unos 10 minutos y ya está. Lo vamos a secar bien, que esté bien limpio y bien seco y lo dejaremos por aquí. Vamos a empezar por pelar los cítricos. Vamos a coger solo la piel e intentaremos evitar coger la parte blanca. Y las vamos a ir cortando en trocitos y echando dentro del tarro. Ahora voy a añadir las especias. Voy a añadir dos palitos de canela, que los vamos a intentar partir un poco. Unos cuantos clavos de olor, podéis elegir el número para que sea así mágico, yo voy a elegir 7. Y llega la hora de las hierbas. Tenéis que tener en cuenta que quede llenito hasta aquí más o menos el tarro, para luego poder rellenar un dedito más de líquido y poder tapar y que no quede demasiado aire, para evitar que pueda pudrirse. Con lo que podéis calcular un poquito la proporción en función a esto. Tenemos más o menos mitad cítricos, un poco de especias y la otra mitad hierbas. Las hierbas secas ocupan más o menos la mitad que frescas, con lo que para hacer más o menos la equivalencia, una cucharada de hierbas secas que voy a utilizar de menta, equivaldrá a dos cucharadas de romero y lavanda. Con lo que para hacer la proporción más o menos igual, pues voy a poner una de secas por cada dos de frescas. Las voy a moler también un poco en el mortero. Sabéis a qué huele esto a mojito. ¡Gracias! Vamos a llenarlo ahora hasta más o menos un 40% de alcohol. Si es que usáis alcohol de 96, si usáis un vodka o un aguardiente que ya tenga más o menos unos 40 grados de alcohol, no hará falta que echéis agua o podéis echar pero muy poquita. Esta proporción más o menos es si usáis alcohol de 96. Y ahora el resto de agua destilada. Las hierbas tienen que quedar totalmente cubiertas. Pondremos un dedito más de agua destilada para llegar hasta el borde. Y miraremos que no queden burbujas. Y agitaremos. ¿Y qué es importante que hagamos ahora? Pues que etiquetemos el preparado. Aquí tengo mis etiquetas. Es importante que pongamos la fecha, que pongamos el nombre del preparado. Si os gusta el tema mágico también es interesante que pongáis la fase lunar. Y pondremos también el tipo de preparado que es, las proporciones de agua y alcohol que lleva y las hierbas y otros ingredientes. Lo vamos a dejar macerar. Lo vamos a dejar importante en un lugar oscuro durante dos semanas como mínimo, aunque lo ideal son 40 días. En este tiempo deberemos recordar agitar el tarro frecuentemente, mejor si es cada día, durante unos segundos. Y a esperar. Y pasado el tiempo de maceración vamos a tener que filtrar el preparado. Como el mío lo acabo de hacer y todavía no está, os lo voy a enseñar con este preparado que tengo hecho desde hace unas dos semanas. Y mirad qué color tiene ya. Este color es símbolo de que todos los principios activos y los taninos de las plantas han pasado al agua y por eso le han dado el color. Con nuestro preparado de agua florida también pasará lo mismo, cambiará mucho el color del agua. Este preparado es diferente, con lo que el color no será igual, pero bueno, os podéis hacer una idea. Para filtrar vamos a utilizar una tela, es lo que os recomiendo porque es lo que vamos a poder hacer un filtrado más fino. Lo mejor es que sea de algodón y la vamos a poner sobre un vaso, un recipiente o otro tarro. Si utilizáis otro tarro, estaría bien que también estuviera desinfectado. Puede tardar un poco, pero este es el mejor sistema de filtrado porque nos va a coger cualquier partícula en la tela. Y cuando estén podemos hacer un atillo con ellas y exprimirlo. Una vez tengamos nuestro preparado filtrado va a ser hora de que lo pasemos a la botella definitiva. Tiene que estar desinfectada, igual que cuando hicimos el preparado, y mejor si es de cristal oscuro porque hará que no se nos degraden las propiedades de las plantas con la luz del sol. Si no tenéis botellas de cristal oscuro no pasa nada, lo podéis poner en una botella de cristal normal, pero almacenarlo siempre en un sitio oscuro, como dentro de un armario. Y ya tendríamos nuestra agua florida. Bueno, pues el agua de florida al ser una extracción alcohólica esencialmente de lavanda y romero, resulta tónica para la piel, tónica para los músculos, relajante y antiinflamatoria. Y por ello la podemos utilizar de muchas formas intentando aprovechar estas propiedades. Ya os digo que en sí era un agua de colonia, así que su uso y su forma de aplicación más típica es sencillamente vaporizárnosla como si fuera una colonia, con lo que nos dará este efecto revitalizante, tónico y relajante para empezar el día, por ejemplo. Podemos aplicarla también en músculos que tengamos cansados, por ejemplo después del ejercicio, en zonas de rehumo o dolor de articulaciones. Se puede utilizar también como tónico para la piel después de la ducha o después del afeitado para que desinfecte y acabe de limpiar. Y después de ella está bien aplicar un hidratante, eso sí, porque al tener componente en alcohol puede resecar un poco la piel. ¿Qué más? En caso de picores, por ejemplo, picaduras de insectos que nos piquen, pues se puede aplicar para relajar la zona y desinflamar. También en picores en el cuero cabelludo, por ejemplo por caspa. E incluso si nos duele la cabeza, al resultar relajante y revitalizante, podemos darnos un masaje en las sienes con ella. La podemos utilizar también aplicándonosla en los pies si tenemos un día duro y tenemos los pies muy cansados. Podemos echar un chorrito en el agua de la bañera y tomar un baño con ella, con lo que nos aprovecharemos estas propiedades a nivel general. Y después del baño nos sentiremos más limpios, más tranquilos, más relajados, con más vitalidad. Pero esto no es todo, porque también tiene muchas utilidades para el hogar. Por ejemplo, podemos echar un poquito en el agua de fregar y fregar con ella la casa, con lo que dejará muy buen olor y además desinfecta. Y el resultado mágico de fregar con ella, pues sería muy similar al resultado físico, que sería que limpiaría, purificaría, armonizaría y renovaría las energías de la casa. Veis que lo que hacen estos principios activos viene a ser básicamente lo que se atribuye al preparado que hace con nuestras energías. Digamos que tendría un efecto tanto en nuestro cuerpo físico como en nuestro cuerpo espiritual. Muy en la línea de sus propiedades medicinales y cosméticas vemos que tienen sus propiedades mágicas, con las que vendría a hacer básicamente lo mismo que hace en el plano físico y en el plano de nuestro cuerpo, pero en el plano energético o de nuestra alma. Así por ejemplo, si bien en el plano físico el agua de florida limpia y desinfecta, en el plano espiritual se utiliza de la misma manera, para limpiar, desinfectar y desterrar malas energías, malas entidades y todo eso. Si en el plano físico resulta tónica y revitalizante, pues en el plano espiritual lo mismo, nos aporta energía, nos aporta armonía, nos aporta vitalidad. Y bueno mis ingenieros, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que hagáis este agua de florida porque tiene muchas propiedades, ya lo habéis visto, y que me paséis una foto por Instagram si la hacéis porque siempre me hace mucha ilusión ver cómo hacéis las cosas que os enseño. No olvidéis que si queréis más vídeos de este estilo, de preparados mágicos, preparados medicinales o preparados de cosmética casera, pues me lo dejáis en los comentarios y no sé si veo bastante interés, quizá podría ser incluso una sección del canal, pero bueno, vosotros diréis. Por el momento yo me despido, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos la semana que viene o próximamente o no sé cuándo, bueno, pero... Un abrazo a todos mis ingenieros y hasta pronto. ¡Gracias!